Bueno pues el día de hoy voy a hacer la mezcla poderosa que nuestro químico Roswell nos mandó para la circulación, la mala circulación y las varices. Tengo todos los aceites y voy a reciclar estos dos de Beautiful. Entonces son 15 gotitas de aceite de ciprés Después son 12 gotas de Wintergreen o Gauteria Después son 13 gotas de menta Después son 10 de Limoncillo o Lemongrass 11 gotas 12 gotas dedert 12 gotas de 12 gotas de Litano 10 gotas de geranio y 10 gotas de ylang ylang. Vamos a empezar con el geranio. 10 de ylang ylang. Después van a ser 6 gotas de copaiba o helicriso en caso de situaciones más difíciles. Esto se lo voy a regalar a abuelita May que ya tiene sus añitos, así que yo le voy a poner helicriso. Le voy a poner 6 gotas de helicriso. Y el otro es para mí, así que también le voy a poner 6 de helicriso. Un tesoro nacional. Y el resto del frasquito lo voy a rellenar con coco fraccionado. Es importante dejar reposar mínimo 12 horas y utilizar al siguiente día. Entonces voy a rellenar. Vean que esta mezcla está súper potenciada, muy potente. Ahí está. Espero que esta mezcla les guste que la hagan. Y acuérdense que la constancia es la clave. Entonces se pueden aplicar este rolón pues 3 veces al día. En la mañana, en la tarde, en la noche, después del baño. Y por último, muy importante. Pues hay que tapar muy bien la... Voy a dejar la tapita aquí está. Se le pone la tapita. Presionando hasta que se haga clic. Se le pone la bolita. Se le pone este. Bien apretadito. Y a etiquetar. Listo. Espero que les haya gustado. Dejen su like y suscríbanse.